Rosaluz Treviño, presidenta del Comité del Centro Histórico, señaló que actualmente la primera etapa de remodelación del Centro Histórico está por concluir y que será en el transcurso de esta semana cuando se dé la licitación para la segunda fase y poder determinar quién será la empresa que realice dicha rehabilitación. Y es que dijo que el compromiso de la constructora era concluir el trabajo en tres meses, sin embargo ya han pasado casi seis meses y aún no se finaliza. Lo más importante es ya que se finiquite la obra, que se terminen de poner las lámparas que están necesitándose, las bancas y que se entregue la obra el gobierno del estado al municipio para que puedan tomar posesión de ella. Y hablé con el ingeniero Abel Sandoval, en donde me reiteró que la licitación para la segunda etapa empieza ahorita, esta semana se da la licitación, entonces nada más es que se termine y que se dé quien gane la licitación. Estamos en eso, en espera que terminen, pero no nos corresponde. Lo que sí les pedimos es que por favor las autoridades no dejen de asistir a las reuniones que se hacen todos los viernes, porque pues ahí se toman decisiones importantes, se le pidió a seguridad pública que por favor estén ahí apoyando, porque como todavía no se entrega, la obra es tierra de nadie, entonces el sentido está para los dos lados y pueden pasar accidentes, así como también el proteger lo que ya está, como que no entren los camiones grandes a esa área, porque se llevan las banquetas y bueno, definir si pueden nada más, cómo se va a manejar esa zona. En la reunión que hubo con imagen urbana del comité, personalmente le pedí al presidente municipal que si se puede trabajar en el reglamento del centro histórico, ya sea como un apartado especial dentro del comité del reglamento de imagen urbana o un reglamento alterno que sea para proteger nada más los centros históricos. En cuanto al presupuesto para la segunda etapa de rehabilitación del centro histórico, reiteró que son 22 millones de pesos de parte del FOIS y del gobierno del Estado.